Tengo que salir ahora, Marilaga con el coro. Es la hora, Córdoba, pelota larga para Elianco, va Salvatierra habilitado. Va Salvatierra, en el área, la saca como puede Chávez, le cae a Roldán, mira el cronómetro, viene el centro. ¡Bone y gol! ¡Gol! 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 ¡De Guaraní! ¡De Guaraní! ¡Del Paraguayo, Bolet! ¡Del Paraguayo, Bolet! ¡Roberto Tellamá! ¡Ganó Guaraní! ¡Terminó, ganó Guaraní! ¡Con el gol en el final de Roberto Bolet! Después de un gran centro de la izquierda, cruzado de Roldán, la llegada de Bolet con todo taller es parado. ¡Ganó la franja! ¡Y todo aquello que teníamos de sensaciones en el comienzo de la transmisión!